Hola, hola, soy yo de nuevo, hablando de Madonna, con mi camiseta del Celebration Tour, que es de la portada de Rescue Me, para los fans que saben. A propósito del tour, todos los fans de Madonna estamos hablando del concierto. Quería hacer mi ranking de las mejores intros de todos los tours. Madonna ha hecho 12 tours en toda su carrera y los voy a rankear del número 12 al número 1. Los voy a rankear en base a mi experiencia personal, porque yo sé que después mucha gente va a dar su opinión y sí quiero que pongas acá en los comentarios cuál es el orden de los tuyos, así del 1 al 12. Pero el mío es desde mi experiencia personal. ¿Qué significa para mí? En algunos casos crecí con ellos, en algunos casos pude ir a los conciertos, en algunos casos tuve que verlos únicamente en un DVD. Mejores intros de tours de Madonna. Empecemos ya. En el puesto número 12 tengo el del Madamex. A mí me encantó todo este concepto que tuvo Madonna de hacer una gira en teatros. Creo que ningún artista lo había hecho anteriormente. Madonna siempre nos sorprende con cosas distintas. Pareció alucinante que no te dejaran entrar con celulares al recinto, lo cual lo hacía también mucho más íntimo. Pero esta intro es de las últimas que pongo porque pese a que Got Control es una de las canciones que más me gusta. Siento que en esa puesta en escena a ella no se le veía tan vital como normalmente se le ve. La coreografía tampoco la acompañaba mucho a ella. Y además también siento que toda la parte del comienzo con las citas de James Baldwin y el tema de la máquina de escribir fue demasiado largo. Está muy bueno, es súper interesante. Yo sé que Madonna empuja el arte por sobre todo. Y sé que quería ya dejar muy en claro que los artistas están acá para causar disturbios en La Paz. Creo que fue extremadamente largo. Tengo el Madamex Tour como el último puesto. En el puesto 11 tengo el Drowned World Tour. Canta Drowned World, Substitute for Love. Ella sola únicamente. Hay toda una intro en la que hacen como una media presentación de los músicos, de las coristas. Y ella sale de abajo con un montón de humo. Muy sencillo, con un gran foco en ella. Me encanta la parte en donde la canción se empieza a poner un poquito más rápida. Y ella como que se despeina. En el puesto 10 tengo Rebel Heart. La intro de Rebel Heart del video me parece alucinante. Quiere causar una revolución. Y después empieza con Iconic, que también es una canción muy buena de Rebel Heart. Pero tampoco creo que sea tan Iconic la canción. Es muy interesante como ella baja de esta jaula. El outfit que tiene es impresionante. Toda la puesta en escena también es muy buena. Pero también es una de las canciones con las cuales no logro conectar tanto como en otros conciertos. En el puesto 9 tengo Who's That Girl Tour. Open Your Heart es una de mis canciones favoritas. Y me gusta mucho que es exactamente como en el video. Todas esas poses icónicas que ella hace en la silla. Y que después aparezca el niño. Para mí una de las escenas más increíbles de un video de Madonna. Es cuando el niño va al Pip Show en el video de Open Your Heart. Y Madonna termina dándole un beso y se van bailando. Y todo eso se recrea en esta intro del Who's That Girl. También muy sencilla. Solo ella, la silla y el niño. Del año 1987. Y esa es la que tengo en el puesto 9. En el puesto 8 tengo otra en la que es únicamente Madonna. Es la de Girlish Show. Cuando canta erótica. Y me parece increíble como alguien puede empezar su show con un palo de pole dance. De no sé cuántos metros. O sea, eso debe haber tenido más de 10, 12 metros. Y una chica bajando por ese pole dance. Para dar entrada a una Madonna dominatrix. Con el fuete. Cantando erótica. Con una iluminación increíble. Creo que es de las mejores intros que tiene. Sencilla. Solo foco en ella. Y que me gusta mucho. En el puesto 7 tengo la Re-Invention Tour. La Re-Invention Tour por el uso de pole. Y las poses de yoga. Es alucinante. Todo el concepto de María Antonieta que tiene detrás. Me parece espectacular. Un poco como es una reminiscencia. A los MTV Video Music Awards de 1990. Con un outfit mucho más relajado. Mucho más sencillo. Y algo que me gusta mucho. Es que tengo que decir que es mi coreografía favorita de Vogue. En un concierto. Me encanta esa coreografía. Creo que tiene unos detalles en las manos que son muy interesantes. Al igual que la del Gurley Show que me gusta mucho. Pero esa Re-Invention me encanta. Y también toda la intro de The Best We Think. Creo que es de las más interesantes con todo ese proyecto. Que hizo como Stephen Klein en el año 2004 por allá. En el puesto 6. Y acá mucha gente me lo va a criticar. Yo lo sé. Pero tengo el Blunt Ambition Tour. Que yo sé que podría estar más arriba. Esta intro es increíble. Con toda la puesta en escena. Estilo de la película Metrópolis. Los chicos bailando o haciendo ejercicios. Hasta que después aparece Madonna. Que es más, es tan icónica que la tengo tatuada. O sea, esa es la que tengo acá. Y que empieza con los acordes de Everybody. Y después Express Yourself con este grito de ella. Es como un himno. Se volvió también una canción importante para hablar de la expresión de las personas. Lady Gaga la usó un poco en Born This Way también. Toda la coreografía es alucinante. Es muy sexy. Por primera vez vemos el icónico corsé de Jean Paul Gaultier en su máxima expresión. Créanme que para mí este debiese estar en el top 3. Pero tengo mis razones para dejarlo en el puesto 6. En el puesto 5 tengo el Virgin Tour. El primer tour de Madonna. Mucha gente me dirá, oye, ese era para poner de últimos. No, ¿por qué? Porque empieza con Dress You Up. Dress You Up es la canción con la cual me conecto más con ese Lucas Niño. Vendía la tele en Perú y en el canal 5 en la noche veía Viva el sábado y aparecían los videos. Y salía ella con su chaqueta de Kid Haring, vestida de morado con verde, con ese estilo súper ochentero que marcó tanto la época. Para mí era un sueño ver ese Dress You Up y es el momento en el cual yo me enamoré de ella. Caí rendido a sus pies y por eso es que es mi puesto 5. Bueno, puesto 4 tengo MD&A. Una de las entradas más apoteósicas. Uno de los conciertos que he visto más. O sea, ese tour lo vi 6 veces. Yo simplemente tengo que decir que la parte que ella revienta a la iglesia. Ahí caen los vidrios. Es de las partes más alucinantes de un concierto de Madonna. Junto con la parte de la mitad en la que mezclan Material Girl con Girl Gone Wild. Y empieza toda esta coreografía y los visuales que hay detrás que lamentablemente en el DVD no se ven porque la edición de ese DVD es terrible. Pero para los que estuvimos ahí y lo vimos, todo este video que pasa, que es como todo se va hacia abajo y salen arcángeles. Salen vírgenes, salen dioses, salen corazones de Jesús, salen espinas, sale sangre, sale de todo. Sale ella, sale el árbol de la vida, salen las tinieblas, sale el cielo. Es sencillamente increíble. Increíble. Toda la parte inicial de ella metida en el confesionario. Cuando se quita, le quita la corona y este velo como de viuda que tiene. No, es de mis favoritos, 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 favoritos. Es alucinante. Lamentablemente el DVD no rescata la emoción que significa haber visto esa entrada en vivo. Bueno, llegamos al top 3. Creo que también mucha gente me va a acribillar, pero tengo que decirte que mi top 3 es Sticky & Sweet. Y tú me dirías, pero es que se, o sea, da una pantalla, da la vuelta, sentada de chao, da. No, no. El Sticky & Sweet fue el primer concierto que yo fui a Madonna. El 10 de diciembre del 2008 en Santiago de Chile. Todo el video del Candy Machine que me parece increíble. Con todas las tonaditas del tic-tac, 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 tic-tac. Para las personas que estuvimos en ese tour. Para las personas que quizás fue la primera vez que vieron a Madonna en vivo. Ese sentido de expectativa que te daba ese video al inicio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un estadio con 70.000 personas, porque el de Santiago tenía 70.000 personas. Gritando enloquecidas por ver por primera vez a Madonna, porque nunca había ido al país. ¡Pero Santiago! Y que de pronto empieza el C-A-N-D-Y, que tú ya sabes que va a llegar. Yo estaba con mi hermano y como que nos volteamos a ver y fue como, ya llegó el momento. O sea, ya esto es, esto ya va a ser. Me acuerdo, me emociono. Y verla una vez que se voltea, nunca me había pasado en un concierto, que por el estruendo y el grito de la gente, la mitad de la canción no se escuchara nada. La gente gritaba, gritaba como loca. O sea, fue impresionante. La energía que hubo en ese concierto es indescriptible. Al igual que la energía que sentí la primera fecha del MD&A en Medellín, que era la primera vez que se presentaba en Colombia. Esas son las mejores, esos son los mejores conciertos que hay. Y por eso es que para mí el Sticky & Sweet es a mí top 3. Top 2 El del Celebration Tour ¿Quién iba a pensar que iba a cantar Nothing Really Matters? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que iba a ser la versión original mezclada con el Club 69? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que iba a salir vestida con un kimono? Un kimono incluso más alucinante que el original. Y que se iba a ver tan espectacular después de haber estado postrada en cama por un tiempo y casi ver la muerte. Creo que Nothing. Y para todos los fans es una canción que hemos pedido a gritos que canten vivo. Solo la había cantado en los Grammy en 1999. Y que la letra significa mucho. Yo me acuerdo haber estado ahí y escuchar When I Was Very Young. Y en ese instante ni siquiera saber qué canción era. Era como ¿Qué canción es esta? ¿Cuál es? ¿Qué está cantando? Y en eso hacer click y decir Fuck, está cantando Nothing Really Matters. Solo ella. Solo ella. En el centro. Con humo. En una plataforma que da vueltas. Y con esta corona de arriba que se empieza a mover así. Que esto yo ya lo conté en el otro video. Es una experiencia alucinante. Y es mi top 2. Amo Celebration Tour. Finalmente en el puesto número 1. Pues ¿Cuál queda? Yo creo que este sí estaremos todos de acuerdo. Que es el del Confessions Tour. ¿Quién sale de una bola disco? Es impresionante. Toda la parte inicial en la que ella conceptualiza con los caballos. Después de la caída que tuvo meses atrás. Que se rompió como 7 huesos creo. Es muy rica. Es muy interesante. Ella en estos establos. Esos videos que se ponen detrás. Ella hablando a la cámara. Y cuando dice Y también tú sientes que en ese momento. La arena se debe haber caído a pedazos. Los que estuvieron ahí. Yo lamentablemente no pude ir a ese tour. En esa época no tenía plata para poder hacerlo. Pero todos mis amigos fueron. Y en esa época me llamaron de lo que se llamaba Nextel. ¿Se acuerdan que eran unos walkie talkies? Y estaban en el concierto. Y me ponían al concierto. Más buena onda. Y después que pase todo este tema de los caballos. Y ella baje. De la bola disco. Pues que la gente también piense y dice. Oye como que ha bajado desde allá en la bola. Y realmente pues lo que pasa es que ella sale de abajo. Y la bola es hueca. Y encaja y entra. Es totalmente icónica. Quien no la recuerda. Que sea fan. Quien no la idolatra. Quien no se enloquece. Quien no la ama. Pues nada. Y claramente creo que ese es el top 1. Bien ganado. Creo que acá hay un consenso probablemente. Entre mucha gente. Pero si quisiera que me digas así del 1 al 12 en los comentarios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué? ¿O qué piensas de lo que te estoy diciendo? Si estás de acuerdo con este ranking. Es algo que hace rato quería hacer. Saben que solo hablo de marketing y publicidad. Pero si es que sale algo de Madonna que me llame la atención y que me interese. Lo voy a hacer. Y quizás el próximo video de Madonna será el del cierre del Celebration Tour el 26 de abril en México. Pues ahí nos veremos. Gracias por estar acá. Chao.